El grito del planeta es cada vez más potente. Los desastres del cambio climático están a la vista de todos. Asumir los riesgos que esto conlleva para toda la humanidad y ponerse en acción para revertir el daño ocasionado es el gran desafío del presente. Los jóvenes han tomado en mano la cuestión ecológica y son una generación que está convencida de que el cuidado del planeta es el único camino viable. Por eso en la edición de Ciudad Nueva de octubre queremos poner en luz acciones y experiencias que nos motivan a creer que el futuro es sostenible. Además compartimos diferentes iniciativas como el Conservatorio de Música Miguel de Cervantes en Uruguay, el rechazo a la nueva constitución en Chile y el nombramiento del primer Cardenal Paraguayo de la Historia, entre muchos otros temas. Ingresar link que figura en la pantalla, disfrutar y compartir el contenido de Ciudad Nueva.